¡Pasa! A ver, ahora sí. Disculpanos, pero estábamos discutiendo. Hola, buenas noches, señores. Hola, buenas noches. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Mi nombre es Roy Amasifuen. Roy, Roy Amasifuen. Cuéntanos un poquito de ti, Roy. ¿Te dedicas a la música? No me dedico a la música, netamente, profesionalmente, pero sí canto en lugares, con una banda que tengo propia, ¿no? Ok, ¿y a qué te dedicas, entonces? Ah, yo soy ingeniero de sistemas. Trabajo como analista de planificación en una empresa de telefonía. Ah, mira, ¿y cuando has cantado con tu banda, ¿cantas canciones del artista que vas a imitar hoy? En realidad cantamos de todo, ¿ah? Y yo más me apego, mi voz más, se apega más a este artista, pero en realidad la banda cantamos baladas, rock, pop, y todo. Ok, ¿y las personas que te han escuchado cantar como esta imitación, ¿qué te dicen? En realidad me dicen que me parezco bastante, pero algunos a mí me dicen que no me parezco. ¿Físicamente y en la voz? ¿O en qué más? No, en la voz me acerco más, físicamente no mucho. ¿Físicamente no mucho? Creo yo, en realidad. Pero yo te vi entrar y ya tengo un personaje para ti. Dímelo. ¿El de Reyk? ¿O no? Sí. Claro. Muy bien, debe ser por el peinadito, el look. Vamos a escucharte. Más fe, amigo, más fe. Yo soy Jesús Navarro de Reyk. No, no. Me desperté una mañana para verte pasar y tenerte en mente por el resto del día. Qué vida, la mía. Aún no sé tu nombre, eres dueño de mí. Y me he puesto todo el día imaginando tu risa. Qué vida, la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor. Acaricia tu piel. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo no solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame unas señales, solo dame una mirada. Dime a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos. ¿Quién no es de ti? Solo dime que sí. Roy. Y hay que estudiar el movimiento corporal de Rey porque efectivamente creo que baila mucho menos. La vocalización y la dicción es importante. Por lo demás, el timbre y cómo ha sido matizando me parece que está bien, pero hay que mimetizarse un poco más. Yo también voy a decir que sí. Tienes dos sí. Yo iba a decir que no. Te voy a explicar por qué para que lo tengas en cuenta. A mí me parece que si bien hay una muy buena aptitud para el canto, se te escucha bien, estás bien plantado en el escenario, no siento que estés tan cercano al personaje al que estás imitando. Como te dicen mis compañeras, los movimientos y si bien Mari Carmen escucha el timbre, yo lo escuché al principio y luego lo perdí cuando te fuiste emocionando y empezó a salir tu voz natural. Yo iba a decir que no. Tienes dos sí. Bienvenido a la siguiente ronda, pero resuelve estas cosas para la próxima vez. Muchas gracias.